Hoy es 21 de septiembre del 2020. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para todos porque se celebra el Día del Estudiante del Amor, de la Primavera. Bueno, son varias actividades que están compatibles en este día, así que les deseo muchos éxitos. Muchas gracias por el esfuerzo que están realizando también en estas diferentes actividades de nuestra materia. Y sé que para muchos les está costando, ¿no? No es fácil en estos tiempos de post-cuarentena todo este proceso. Pero bueno, hay que seguir para adelante con mucha resiliencia, ¿no? Entonces, para hoy día tengo algo muy puntual, aprovechando que es el Día del Amor. Quiero hacer una analogía con el tema del amor. Vamos a hablar de lo que es el amor. Mientras voy terminando a agregar, ¿alguien me puede diferenciar? ¿Es lo mismo estar enamorado que estar casado? ¿Alguien puede hallar alguna diferencia? Tiene que ver con lo que vamos a avanzar hoy día. ¿Alguien encuentra alguna diferencia? A ver, Fabiana, que ya activó su micrófono. Buenas tardes. Dicen, acaba de ingresar y por eso se activó. ¿Pero quiere comentar? ¿Sobre qué, perdón? Yo le preguntaba a todos si conocen o pillan o analizan una diferencia entre estar enamorado y estar casado. O casada y enamorada, ¿no? ¿Piensa que sí? Yo creo que si hablamos tema de casamiento o matrimonio, es un paso bien fuerte. Y si uno no está enamorada como tal, no tendría por qué casarse. Muy bien. Me voy a quedar con la palabra que acaba de decir Fabiana, ¿no? Estar casado es una palabra muy fuerte, dice. O sea, no es lo mismo que estar enamorado, entonces, Fabiana. Solo para que nos quede el análisis, ¿no? Sobre eso va a ser la sesión de hoy día, ¿no? ¿No es lo mismo, entonces? ¿O sí es lo mismo como lo ven? Bueno, tendría varios puntos de vista. Porque uno puede estar enamorado de una persona sin casarse, hasta no llegar al tema del compromiso y casamiento, ¿no? Acaba de decir otra palabra muy importante, ¿no? Compromiso. Acaba de decir otra palabra. Compromiso. La primera que dijo fue importante y el segundo es compromiso, ¿no? Entonces, esas dos palabras las vamos a analizar con el trabajo final de la materia, ¿ya? Porque resulta que algunas personas tienen una, ¿cómo se puede decir? Una gran confusión con todo este tema de nuestro trabajo final de la materia. Y, bueno, este, sobre eso es lo que hoy día quiero centrarme, ¿no? Para que un poco puedan diferenciar que no es lo mismo hacer una propuesta de investigación que hacer una investigación, ¿ya? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? No es lo mismo estar enamorado que estar casado con alguien, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Como bien decía la compañera, una implica una importancia para una decisión. Lo mismo es en la investigación, ¿ya? En la investigación pasa algo similar. Una cosa es estar enamorado de esta idea de depresión, pero otra cosa es aplicar la idea de investigación sobre la depresión, porque ahí voy a tener una acción muy importante para desarrollarla. Estas son las dos acciones que hoy día, en esta tarde, me gustaría que nos quede totalmente diferenciada, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bueno, yo creo que todos hoy día, en el Día del Amor, se han enamorado alguna vez o no se han enamorado nunca. ¿No les ha pasado que alguna vez se enamoran y después dicen, ay, ¿por qué me enamoré de esa cosa, no? ¿No les ha pasado algo así? ¿Alguien? Sí, gracias. A ver, cuéntame, Araceli, ¿le pasó algo así o no? Bueno, pues sí, algo similar. Una decepción grandísima. Muy bien. De eso también quiero hablar. Entonces, a veces todos empiezan así muy motivados, hay que hagamos esta investigación sobre la depresión, pero cuando ya yo los cuestiono y les digo, pero eso no es una investigación, eso que ha planteado ese problema está mal, entonces les empiezo a cuestionar y ustedes dicen, no, esa es pura huevada, ya no quiero hacer esa cosa, ya me desilusioné. Eso tiene que ver mucho en la investigación también, porque a veces todos empezamos con una alegoría muy fuerte, decir, ay, yo quiero investigar la depresión, pero cuando yo le cuestiono, ¿qué quiere hacer una investigación de una depresión transdisciplinaria, transversal o translongitudinal? Y ahí queda un poco chino y me dice, yo no entiendo, ¿no? Entonces son algunas de las cuestionantes que yo les hacía en los comentarios sobre el trabajo, ¿no? Entonces, eso pasa igual en el amor, o sea, en un momento te enamoras de algo porque te encanta, te fascina, pero cuando vas viendo que Perú, Takaga, es ordinario, vulgar, ya no me gusta, ¿no? Ya me decepciona, peor cuando veo que es una persona súper alegre, ojo alegre. ¿Ojo alegre entiende que es ojo alegre? ¿Sí o no? ¿No entiende? Sí, licenciado. Ok. ¿Culo alegre? ¿Cómo? Promisco, dice. Promisco es una palabra muy perversa, Carlos. Yo no la usaría. Es una palabra que tiene mucho peyorativo, ¿no? Entonces, hoy en día mucha que es una persona educada en sexualidad usa una palabra distinta que se llama parejas múltiples, ¿no? Alguien que tiene parejas múltiples y que de ahí ha surgido un nuevo concepto que es la poligamia, el poliamor, ¿no? Entonces, bueno, pero sí va por ahí la idea, ¿no? Entonces, de eso vamos a tratar hoy día. Este, yo creo que ya admití a todos los que ingresaron con registro, así que hoy día sí empezamos. ¿Qué les parece? Si hay alguien que ya, con esta brevísima introducción, creo que ya, aquí así, Gabriela está con registro igual. Y creo que ya son todos, ¿no? Bien, de todas maneras, hay como 35 personas. Este, igual la sesión va a quedar grabada para que ustedes la puedan escuchar, ¿no? Hoy día, este, yo tengo algo muy puntual. Espero que nos alcance. En la mañana no me alcanzó el tiempo, pero espero que con ustedes sí, por favor. Y si me retraso, me apuran, ¿ya? Porque me gusta hablar mucho, soy muy verborreico. Así que, si se acuerdan, hasta ahí era el primer avance, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí dice diseño metodológico, planteamiento del problema, formulación del problema y la justificación de la investigación. ¿Alguien me puede decir si dice otra cosa más por ahí? ¿No? ¿O sí? ¿Eso es lo que dice, por ejemplo? Claro, Araceli. Entonces, realmente es eso. En ningún momento se le ha pedido a nadie introducción, por ejemplo, o un análisis teórico, o un prólogo, ¿ya? Yo es ahí donde, yo sé que ustedes están, muchos están en primeros semestres. Yo he visto que muchos otros ya están haciendo carreras paralelas, u otros vienen ya de carreras, de cambio de carrera, ¿no? Entonces, esto es muy importante decirlo. Así sean que vayan a ser psicólogas, o psicólogos, o médicos, o abogados, o ingenieros, o arquitectos, todas las disciplinas del mundo, todas hacen metodología de la investigación. El que no sepa hacer metodología de la investigación es como ahora, en estos tiempos actuales de la era digital, quien no sabe whatsappear es un ignorante. O me pueden decir lo contrario. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ustedes saben whatsappear, ustedes son unos nativos cibernautas por naturaleza, nacieron en la era digital, ¿no? ¿Qué piensan cuando alguien te dice, yo no sé usar el whatsapp? ¿Qué piensan? ¿Conocen a alguien? Hay que enseñarle, dicen. Una persona desactualizada. Muy bien, desactualizada, que hay que enseñarle, como decía Carlos. Entonces, yo tengo muchos de mis compañeros de mi era. Buenas tardes. Hola, Yorca. ¿Yorca es, no? O Tatiana. Tania. Tania, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te parecen? Sí. Yo comparto con ustedes, porque yo les estaba comentando que yo tengo compañeros de mi promoción que no saben usar whatsapp o que no saben usar traspasos digitales por cuentas bancarias. Entonces, así uno queda sorprendido, ¿no? Pero es un tema de actualidad, ¿no? Quien no sabe esto es muy ignorante. Lo mismo pasa en las ciencias profesionales o en las ciencias científicas, académicas, las ciencias puras. O sea, quien no sabe hacer investigación es un ignorante. O sea, muy ignorante. Entonces, aquí es donde yo quiero que hoy día aprendan su primera lección. No es lo mismo hacer una investigación que hacer una propuesta de investigación. Ustedes no van a hacer una investigación. Ustedes van a hacer una propuesta de investigación. En analogía, se lo voy a decir con lo que estábamos debatiendo hace ratito con el amor. No es lo mismo estar enamorado que casarse. Casarse vendría a ser la investigación. Enamorado es la propuesta de investigación. Nosotros vamos a hacer ese ejercicio de estar enamorado de la investigación. Y eso que se están dando cuenta que es un poco complicado porque algunos empiezan a hacer cosas. He visto que algún grupo me presentó hasta una hipótesis. Pero su planteamiento del problema estaba un desastre. Entonces, no. Tienen que tener un poquito de orden para desarrollar estos puntos. Todos pueden revisar en su plataforma. Ya están las observaciones ahí cuando mandaron ustedes su trabajo. Están ya en los comentarios. Igual lo voy a mostrar ahorita en pantalla. Pero quiero quedar un poco en sintonía con todo. Yo he anotado tres puntos. Primero era el punto del enamoramiento que espero que les quede claro. No es lo mismo una propuesta de investigación que una investigación. O sea, hacer la investigación, ir al campo, recoger las entrevistas, hacer los grupos focales, o hacer la observación, o hacer la medición estadística. Eso ya es una investigación. Antes de llegar a la investigación, yo tengo que plantear una propuesta de investigación. ¿Qué es eso lo que están haciendo ustedes ahora? Hoy en día ustedes están proponiendo querer hacer una investigación. O sea, están como en la parte del enamoramiento. Ah, mira, yo tengo bicicleta, o tengo motocicleta, tengo movilidad. ¿Quieres que te lleve a cenar? Vamos a cenar. Te invito a cenar. O sea, están en ese coqueteo, como se dice. Pero no en ningún momento están pasando, como decía la compañera hace un momento, a ese punto fuerte, al punto más serio. No. Estamos todavía en el coqueteo. En la parte del enamoramiento. Y ahí es donde me gustaría detener. ¿Les queda claro qué es lo que vamos a hacer? Porque he visto que ha habido mucha confusión. Y ahora tómense el tiempo, por favor, de clarificar ese punto. ¿Les queda claro que no es lo mismo una propuesta de investigación que una investigación? Adelante, les escucho. ¿Alguien? ¿Todos les quedó clarísimo entonces? ¿Todos? ¿Me pueden decir que sí, todos están clarísimos? Muy clarísimos. Bueno, licenciado, eso podría decir que la propuesta de investigación es por donde se empieza una investigación. Empieza uno a diseñar la idea, a crear la idea, a ver qué pasos va a seguir. Es como el plan previo. Muchas gracias. Eso es, Tania. Realmente es eso. O sea, yo cuando me estoy enamorando de alguien, le digo, mira, a vos te gustaría que nos casemos de blanco. O te gustaría que nos vamos a casar a la catarata del Niágara. Te gustaría que vamos a hacer tal cosa. Todo es un plan, ¿no? Es un plan. No es la acción todavía. Entonces, eso tienen que entender que en investigación y en metodología de la investigación son varias etapas. Y también tienen que entender que, por ejemplo, cuando uno está enamorado de alguien, uno puede estar enamorado de muchas personas. No es lo mismo estar enamorado de tu madre, de tu pareja, de tus amigos, de tus hermanos, del perrito de tu casa. Son distintos tipos de amores. Lo mismo pasa en la investigación. Hay muchos tipos de investigación. Que todos pueden elegir cualquier tipo perfecto. Pero es como dice Tania, ¿no? Es hacer la propuesta para luego hacer la investigación. Entonces, aquí no quiero que confundan porque yo en ningún momento a nadie le dije, traiga una introducción. Una introducción se hace cuando ya está la investigación hecha. O sea, yo introduzco al lector para que vea los resultados de mi investigación. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, no. Nadie ha hecho una investigación y ni lo vamos a hacer. Porque el tiempo no nos da, ¿me entienden? Hoy es 21 de septiembre. El semestre se acaba en octubre. Así que tenemos casi nueve días para cerrar este mes. Y para que ustedes cierren sus investigaciones. Y casi los diez días primeros de octubre para presentar las notas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay más acción donde podamos ir. El tema de hacer una propuesta de investigación es mucho más sencilla, mucho más práctica. Para ustedes que están en los primeros semestres, para que de aquí adelante ustedes puedan ir diseñando sus investigaciones. Aprovechando la palabra de Tania, entonces, asumo que el resto comprendió esa gran diferencia. O no, si no, les dejo el micrófono abierto, por favor. Necesito escucharles, ¿no? ¿Manacanchu? Buenas tardes, licenciado. Hola, Nora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Licenciado, acabo de ingresar. Yo tuve dificultad para ingresar a clases. ¿Será, por favor, muy amable volver a repetir esos cuatro que son ahí donde tengo bastantes dudas? Muchas gracias. Muy bien. Sobre eso estamos, Nora. Estamos justamente aclarando que en este proceso de investigación, lo que nosotros nos vamos a centrar es más en la propuesta de la investigación y no en sí en una investigación como se dice como tal. Es la parte inicial de una investigación. ¿Cómo es que es la parte inicial de una investigación, no? Es la propuesta o el plan para desarrollar la investigación, ¿ya? Entonces, cuando es una propuesta inicial, no necesariamente tiene que tener una introducción o no necesariamente tiene que tener un prólogo o no necesariamente tiene que tener un marco teórico como ya alguno. Y yo los felicito a los que ya hicieron un marco teórico, ¿no? Me parece fantástico. O sea, muy bien, muy bien adelantados. Son unos chicos muy aplicados. Felicidades. Pero en esta parte no, porque en realidad las personas tienen que ir diseñando la propuesta. Yo les daba un ejemplo, Nora, al principio de la sesión y les decía, ¿no? No es lo mismo estar enamorado que casarse, ¿ya? Cuando una persona se enamora, está con mucho gusto de la persona, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se casa, son palabras mayores, toma decisiones muy en serie, firma compromisos, actúa en compromiso. Lo mismo pasa en la investigación, ¿no? La propuesta de investigación es estar enamorado. Hacer la investigación es cuando ya uno está en el matrimonio. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Eso es lo que yo quiero que hoy día les quede clarísimo, que son dos cosas. O sea, nosotros no vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una propuesta de investigación. No sé si hasta ahí, Nora, ¿me entiende esa gran diferencia, por favor, antes de entrar a los pasos? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí. Entonces, esa es la idea. Dentro de lo que es una investigación, como ustedes verán, hay que diseñar varios elementos. Varios elementos. Hay que elegir el tipo de investigación. Pero cuando la investigación se hace muy compleja, se va armando un equipo. Ahora, por ejemplo, son grupos de trabajo y me parecen fantásticos los grupos de trabajo que ustedes están haciendo. He visto que algunos ya se pelearon, se divorciaron y se odian, creo, porque le sacaron el nombre de un grupo, de alguien, etcétera, etcétera. En las propuestas de investigación se tolera todo. No sé si han visto que yo les he permitido a todos, les he pasado en la plataforma, las observaciones a todos. De aquí para adelante yo les quiero dar estos cuatro puntos, son cinco puntos, perdón, que deben tomarlo en cuenta para el final. Porque ahora vamos ya para el final final de la propuesta, ¿ya? Entonces, antes de entrar al detalle de estos cuatro puntos que están en pantalla, quiero primero, primera observación que les hago a todos en general, a toditos. Para mí es vital tener una carátula. No sé si se acuerdan, yo siempre vengo diciendo esto. La carátula es el reflejo de lo que dice esta acción. Vamos a seguir con el amor. Y le pregunto a Nora, ya que está atenta ahí. No sé si Nora es casada, soltera, viuda, divorciada. Pero vamos a asumir un ejemplo nada más, Nora, ¿ya? ¿Qué pasa si usted es casada y viene otra persona y dice, yo estoy casada con este sujeto? ¿A quién le creemos? Nora, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ajá. Yo soy casada y le voy a creer a mi esposo si es que viene una intrusa. Ya. Pero, ¿qué pasa si es una persona externa? ¿Cómo podría creer esa persona externa? Por ejemplo, yo, Dios. Alguien viene y me dice, pero ella es su mujer, yo también soy su mujer. ¿Qué tendría que demostrar para que realmente creamos? ¿Quién es la esposa titular? Siga. Siga, Noelia. Los papeles tienen de registro civil. Muy bien, los papeles de registro civil. Lo mismo es en la investigación. ¿A quién le voy a creer de quién es la investigación? En la carátula, ¿no? La carátula es la que manda, y yo como docente tengo que obedecer lo que diga la carátula. La carátula es un documento, si ustedes quieren decirlo, desde el punto de vista legal, lo formal. Porque es la carátula quien dice, en este grupo hemos trabajado Pepito, Carlita y Joselito. Esos tres son los que valen. Aunque alguien ve y me dice, licenciado, pero yo estoy en el grupo. Pero es que la carátula usted no está en nombre. No sé si me dejo entender, ¿no? Creo que tal vez la carátula puede mostrar como la seriedad del grupo, ¿no? Muy bien. La formalidad que hay. Y para mí es eso lo más serio. Entonces ahí yo estoy viendo que ahora, por ejemplo, hay algunas personas que se han salido de ese grupo, otras están en otro grupo. ¿Y saben cuándo empieza el dilema? Como ya estamos a punto de acabar el semestre, ahí es cuando empieza el dilema. Vienen y me dicen, licenciado, pero yo estoy en el grupo, yo trabajé en el grupo. ¿Por qué me han sacado de la nota? ¿A quién le tienen que reclamar? ¿A mí o a su grupo? Por ejemplo, en el caso de Nora, si aparece otra mujer, ¿a quién tendríamos que reclamar? ¿A Nora? No, Nora no tiene la culpa de nada. ¿A quién deberíamos reclamar? Al marido. Muy bien. Entonces vaya a reclamarle al grupo, no a mí, ¿me entiende? Reclámele a su grupo. Si usted no aparece en la lista, no le reclame al docente, reclámele al grupo. Así como las mujeres deberían reclamarle al esposo, a él reclámele, a él deschonguece, ¿no? Y dígale, ¿por qué me ha sacado la lista? Si el grupo viene y me dice, licenciado, cometimos un error, por omisión sacamos el nombre de Nora, ¿será que lo puede incluir? Claro que sí, porque es el grupo el dueño del trabajo. En la universidad esto se llama propiedad intelectual, ¿ya? Yo respeto la propiedad intelectual de cada grupo. No sé si me dejo entender, como están haciendo una investigación, la propiedad intelectual es de ustedes. Si este grupo decide sacar a alguien, está bien, yo no estoy en contra. Pero eso quiero, y como va a quedar esto grabado, espero que eso les quede clarísimo, ¿no? La carátula es la que manda y por eso es que ahora yo les quiero pedir a todos, porque en el primer borrador que han enviado, algunos enviaron, otros no. Entonces ahora, como ya es el final, yo les sugiero que, por favor, todos envíen sus documentos para que quede en el perfil su constancia del documento. Y es ahí donde yo les pido que, por favor, todos los documentos sean iguales, no sean distintos. Tiene que ser el mismo documento por un tema de plagio. Aquí, aprovechando ese punto, yo les encargo que esos documentos anexos no sean en PDF. He recibido como 30 PDF, entonces los PDF no se pueden permitir para revisar el tema, por ejemplo, del site APA, ¿ya? He visto que muchos hicieron site APA, pero en el PDF no se puede contatar si está el site APA. En cambio, en Word sí se puede verificar. En la mañana alguien me decía, yo tengo problema para enviarlo desde mi celular. Ok, si alguien tiene ese problema, es aceptable, pero se sobreentiende que, por ejemplo, mínimamente en un grupo son como cinco personas. Si alguien lo tiene ese problema, no hay ningún problema. Porque hay cuatro personas más que seguro que lo van a enviar por Word. Yo les encargo que si alguien tiene ese problema, lo manifiesten en su grupo y digan, por favor, ustedes envíenlo en Word para que yo lo envíe en PDF, porque no puedo. Me explicaron que hay una opción de los celulares muy antiguo, no permite mandar en Word, así que lo doy por entendido de que así es. Y yo no tengo ningún problema. Mi idea no es aplazar a nadie, sino más bien es que todos pasen la materia. La idea es entonces de que los documentos que adjunten puedan ser los más amigables para hacer la revisión. ¿Ya? Ese es el primer punto. La carátula. El segundo, los documentos en Word, por favor. Tercero, yo les encargo que los órdenes de los integrantes, ese es un tema que les pido para mí, no para ustedes. Para mí es mucho más fácil cuando vienen los órdenes de integrantes por orden alfabético de apellido. Entonces me ponen Viviana Aguilera, después me ponen Noelia Aguirre, después me ponen Dávalo Fabiana. Hay un desorden que yo empiezo a buscar Fabiana y termino buscando Noelia y resulta que todas estaban cerca. Yo por eso les encargo que si pueden hacer un orden alfabético de sus integrantes por orden de apellido, porque eso nos va a facilitar la inserción de su nota a su avance, por favor. Tercero, ¿ya? Carátula, el archivo en Word, orden alfabético y lo otro es muy importante, siempre incluir las fechas. De aquí para adelante, por ejemplo, tenemos casi como 11 días para cerrar el trabajo final, entonces ya todos han recibido sus observaciones. Cada vez que ustedes envíen un nuevo documento, lo pueden enviar. Por ejemplo, alguien ya me envió ahora en la mañana, yo lo estuve revisando al mediodía, tiene que venir con las nuevas fechas actualizadas, hoy 21 de septiembre. ¿Por qué le digo esto? Porque cada vez van a ir cambiando el documento y lo importante es ir revisando de acuerdo a la fecha, ¿ya? Lo malo del sistema de nuestra universidad es que no te guarda por fecha, solo te guarda por llegada y no sabes si te llegó ayer o ahora, ¿ya? Entonces les encargo que en la carátula le pongan la fecha del día que envían su avance, ¿ya? Y eso es el último. Tengo algunos estudiantes que se han vinculado con los de la mañana y han armado grupos, mañana y tarde. Yo no tengo ningún problema si quiere tener buenas mitades con los de la mañana, con la tarde, no tengo para nada. Lo que sí tengo problema es cuando en su carátula usted me pone Aguilera Hurtado y Dávalo Fabiana. Yo asumo que los dos son del 2A, entonces como no soy brujo no puedo adivinar. Ahí es donde les encargo por favor que en su carátula pongan entre paréntesis grupo 2A, 1A para que así me ayuden a facilitar. En la mañana tuve un grave problema porque yo estaba revisando los grupos de la mañana y no me salía Carrasco, que sé que es de este grupo. Y yo dije, abandonó la materia, entonces la eliminé, pero resulta que Carrasco había estado en la tarde. Casi le eliminó su nota, entonces no sé si me dejo entender. Es importante por favor la información, toda la información que ustedes me pongan en la carátula, ¿ya? Hasta aquí he hablado mucho, no sé si me dan retroalimentaciones, por favor. Dele, por favor. Licenciado, disculpe, no es Carrasco, es Cabrera. Cabrera, como yo le expliqué en algún momento, yo al principio me confundí y me metí al 1A en la mañana. Y estaba pasando clases ahí y después caí en cuenta que yo estaba en la tarde. Pero yo trabajé toda la materia con una chica y ya había presentado tareas con ella. Y no la quise dejar sola, pero ya estaba en la tarde también. Y por no abandonarla, pues le pedí permiso a usted para hacer las dos investigaciones, que no me hacía problema. No hay problema, Tania. No es la única. Le cuento, son varios los que están haciendo lo mismo que usted. Así que no se preocupe. Yo a todas esas personas, a todas esas personas, lo único que le pido es que en su carátula siempre me pongan, ¿no? 2A, 1A, ¿ya? Para que así yo lo tome en cuenta. Vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema. Más bien, así se afianzan los lazos de amistad, ¿ya? O sea, licenciado, tengo que poner Cabrera, Merino, Tania Ninozka, 2A y 1A, que estoy en los dos grupos. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque así me facilita de que yo también vea en su grupo de la tarde y en el grupo de la mañana de la otra chica. No sé si me dejo entender. Porque al final ustedes se han convertido en dos grupos paralelos así virtuales ahí en el limbo, ¿no? Y yo tengo que tenerlos en cuenta porque imagínense que le omita su nota, después usted me hace el quilombo después, ¿no? Ah, ok, licenciado. Entonces pongo los dos grupos. Correcto. Siempre, ¿ya? Y en los dos grupos pongo los dos grupos. Siempre. Ok, gracias, licenciado. No, gracias a usted. Esa era una de las cuestiones logísticas que quería decirle de formas. Como verán, son de forma. Ahora quiero pasar a las de fondo, ¿ya? A las de fondo yo las voy a poner aquí en pantalla. Y por favor, les pido permiso. No se sientan ofendidos si ven nombres ahí, por ejemplo. Aquí quiero ponerle... Yo quiero explicarle algo. Para mí la metodología de la investigación es la base de la materia de biopsicología. ¿Por qué es la base? Porque el comportamiento humano está centrado y está definido la psicología como una ciencia a raíz de que podemos tener este enfoque de investigación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros investigamos, podemos argumentar, por ejemplo, cómo un comportamiento es afectado por la dopamina, que es un neurotransmisor, que puede cambiar tu estado de ánimo, ¿ya? Entonces, en esa esencia, esta materia tiene una competencia que está muy centrada a la investigación. Para mí, por ejemplo, aquí yo puedo... No sé, voy a poner esto. Son nombres al azar. Eso ustedes lo van a ver en su plataforma. Igual lo tiene Eber, por si quieren consultar. Las observaciones, todas las observaciones están en su plataforma, solamente que yo la tengo aquí el compilado. Para mí, por ejemplo, personas que no han presentado el trabajo de investigación, doy por entendido que ha hecho un abandono de la materia. No sé si es que habrá hecho abandono de materia, pero si no ha llegado el documento, eso quiere decir que no le va a dar la nota para pasar la materia. No sé si me dejo entender. ¿Se acuerdan que el primer día de clase yo les presenté el programa analítico y les dije, el 50% de la nota es el trabajo de investigación. Los primeros parciales, las tareas, la ayudantía, todo eso es el 50%. El 50% solito es este trabajo final. ¿Les queda la idea? Porque los presenté el primer día. Entonces, estas personas que aparecen con abandono aquí, es porque no me han presentado su trabajo. No les va a dar la nota si no tienen trabajo final, ¿me entienden? No sé si me entienden. Ahí quiero dejar la pausa igual. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Ok. Bien, entonces aquí yo tengo algunos casos, los que están con amarillo y los que están con rojo. Primero quiero mostrar los amarillos, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiero mostrar los amarillos? Porque para mí fueron los que hicieron excelentes trabajos. Así que, el 18, ¿no? Ahorita vamos a verlo aquí. Perdón, perdón, los marqué todos. 18, aquí están. Bueno, estas personas que son, a ver, Álvarez Pedraza, Renato y Flores Yarumi, Saavedra, perdón, Flores Saavedra, ellos hicieron un excelente trabajo. Les hice dos observaciones muy pequeñas. El tema de CiteAPA, yo soy muy exigente con el tema de APA. Así que, esas observaciones, pero eran muy detalles tontos. Para mí, ¿por qué no estoy dando esto con nombre y apellido? Por si ustedes conocen a ello, y como ahora estamos en la era digital, ustedes pueden acercarse. No sé si están presentes, Álvarez o Flores. ¿Están presentes? Si están, me avisan ya. ¿Por qué lo digo esto? Porque... Estoy presente, licenciado. Ok. Renato, si usted conoce a alguna de sus otras amigas y le dicen, por favor, préstame tu avance, préstenselo, por favor, porque la idea es que no va a copiar su trabajo, sino lo que va a hacer es ver el modelo, cómo ustedes han desarrollado el avance, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque otras personas han tenido dificultad para hacer su trabajo. Y ahí algunas es donde yo les echo muchas observaciones, pero en realidad, tengo así en amarillo varios, que ahorita los voy a mostrar en pantalla. ¿Por qué lo muestro? Vuelvo a insistir, para que sean colaborativos. No se olviden que el aprendizaje siempre es colaborativo. Entonces, si tal vez Renato puede colaborar a otras compañeras para ayudar a mejorar su trabajo, fantástico, ¿ok? Entonces, aquí los tengo, estos que están con amarillo, tengo estos que están con rojo, no tiene carátula, y es lo mismo que les acabo de decir. Si no tiene carátula, yo las voy a ignorar para adelante, ¿no? Entonces, mire, no es que me estoy inventando, y luego tengo estas que están en rojo, que también deben aclarar, lo que hablábamos del tema del matrimonio, ¿no? Hay una que dice que es del grupo, pero otra que no es del grupo. En la carátula no aparece esta persona, después aparece en la lista. Entonces, ¿a quién yo le tengo que hacer caso? Lo que decíamos hace rato, lo que dice la carátula. Como ahora estamos a tiempo de corrección, yo le encargo a este grupo, que lo voy a poner aquí igual con rojo, para que lo vean. ¿Quiénes son este grupo? Que ya se me fue. Este es el grupo 5 o 15, ¿no? Que no sé cuáles son ese grupo. Que es aquí Cabrera, Merino, Ninoska, que es ya lo que aclaró, ¿no? Ya aclaró Tania, ¿no? Que era la que aclaró ahora. Ese era el 1. Después aquí tengo otros con amarillo, que son los excelentes. Choque, Vilca, Marisol, también tiene un excelente. Por ejemplo, este grupo, Choque, no es grupo, ella lo hizo solito, no sé si está Choque, Vilca, Marisol. Presente, Lise. Felicidades. Usted es realmente un orgasmo, tuve a leer su trabajo. O sea, fantástico. Me pareció excelente lo que hizo en el diseño metodológico. Por favor, si todos pueden decirle a Choque, Marisol, ayúdame, mostrame un ratito tu trabajo. Le encargo, Marisol, que le pueda mostrar, porque eso va a ayudar a facilitar a los demás, ¿ya? A veces lo que explica el docente es muy complicado, pero ustedes en sus propias palabras que lo entienden más, ¿cómo se puede decir? Más colonial, más coloquial, les puede ayudar a facilitar a otra persona. Entonces, le encargo, por favor, que nos ayude con ese poquito, que también la misma observación es sobre el tema del APA, nada más, ¿no? Cosas muy puntuales, ¿no? Ah, bueno, aquí ya lo aclaré, este tema del Cuellar Morón con el tema de las carátulas, así que no lo voy a volver a repetir. Flores, a ver, aquí ya lo hablamos, son los grupos excelentes. A ver, algo más para ir avanzando. Mientras voy avanzando, no sé si hay dudas, comentarios, para cerrar este puntito. Aquí, Ticona. Bueno, también este grupo de Ticona, si alguien conoce a Ticona, fantástico su trabajo, como ya comenté hace rato. Son cosas muy puntuales que ellos han hecho, que les observé cosas chiquitingas, ¿no? Ahora, yo me quiero sentar un poquito. Trabajé sola, licenciado. Muy bien, lo mismo, si nos puede ayudar, para que le conozcan y le pidan ayuda, ¿ya? ¿Ok? Le hice alguna consulta. Mande. Vi en la lista, sí, vi en la lista que dice abandono, pero usted me revisó el trabajo y me envió los comentarios y las correcciones. ¿Pero eso se lo envié hoy día? No me fijé exactamente qué día fue, pero sí ya lo había revisado. ¿Cuál es su nombre, a ver? Zavala Yusmila. Zavala. 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 Ok, lo voy a poner con otro color para revisarlo en el sistema, ¿ya? Ya, gracias. Si está en el sistema, no se preocupes. Esto es solo copiado del sistema que arroje el Excel, pero lo voy a revisar, ¿ya? Buena observación, ¿ya? Gracias. ¿Alguna observación, alguien más? Mientras voy pasándolo así lentito. Por si acaso voy a poner en lista todo lo que supuestamente dice abandono para que lo veamos. Por si hay dudas, igual así como Yusmila, ¿ya? Estos son los que para mí no ha llegado ningún trabajo, ¿ya? Ahí pueden ver que son Aguilera, Aguilar, perdón, Antelo, Arnés, Banega, Cardona, Chávez, Costa, Encina, García, González, Llano, López, López, Chávez, Mamani, Mansilla, Méndez, Parada, Portal, Ramírez, Rojas, Sarabia, Soria, Sotomayor, Beizaga y Zambrana. Que ya me acabo de aclarar ahorita, ¿no? Que ahí lo acabo de colorear, ¿no? ¿Sí? Esitos serían los que no han llegado ningún trabajo y si hay alguno, me avisa, ¿ya? Y, por ejemplo, como esto va a quedar grabado, si lo ve luego, me escribe a la plataforma y me lo hace saber, ¿ya? Eso en cuanto a los que no llegó el trabajo, ¿dónde está? Y creo que con eso sería toda la parte logística. Hasta aquí, ¿algo más para ir cerrando, para entrar ya ahora a la parte contenido? ¿Sí? Si no hay más dudas, ¿cerramos esta parte? Lice, Lice, ¿podría decirme qué dijo sobre nuestro trabajo del uno de Cabrera? Es que... Cabrera, Cabrera, espera ahora lo busco. Recién pude entrar a la plataforma ahora y no he visto el trabajo. Mi compañera de la mañana sí me mandó las correcciones. Ya. Y, si quieren, me quedo con sus observaciones y las hago públicas. No por maldad, sino porque eso va a ayudar a todos los que tienen las mismas observaciones, ¿no? Entonces, vamos a entrar al contenido, ¿ya? Entonces... Estamos para aprender. Gracias, me parece fantástico. Entonces, aquí yo les planteaba algo sobre el tema de metodología, ¿no? Yo por eso les comentaba a los que puse con amarillos, porque ellos realmente hicieron una investigación fantástica en metodología. Yo aquí les comento lo mismo, ¿no? Les falta argumentar qué tipo de investigación. Por ejemplo, me dice, va a ser cuantitativa y cualitativa. Ya. Pero como hablábamos del amor, hay muchas formas de amor. O sea, ya sé que es cuantitativa y cualitativa, pero no ha definido qué tipo de investigación cualitativa o qué tipo de investigación cuantitativa, ¿no? Si es cuantitativa, va a ser transversal, longitudinal. ¿Qué quiere decir transversal? Que va a pasar varias épocas, ¿no? Longitudinal, que va a ir para atrás. He visto que algunas personas me ponen 2017 al 2020. Esa es longitudinal. O sea, ya no es una investigación común y corriente. Está en estos tiempos, ¿no? Hay un audio por ahí. Cuando ponen desde 2017 al 2020, significa que está investigando tiempo. Entonces, ese es un tipo de investigación. Y eso quiero que lo pongan ahí en su propuesta de diseño metodológico, ¿ya? ¿Dónde lo van a pillar esto? Yo les sugiero que revisen el capítulo de Metodología de la Investigación de San Pieri, donde habla netamente del diseño metodológico. Por eso mencionaba a los compañeros que puse con amarillo, porque ellos lograron extraer lo esencial de los tipos de investigación, ¿ya? Eso es uno en cuanto a diseño metodológico. En cuanto al planteamiento del problema, he visto que algunos, y también a los que ponían en amarillo, ellos partieron de lo general para llegar a lo particular. Y eso es fantástico hacer un planteamiento del problema. Por ejemplo, me decían, en América Latina, la depresión es el 20% en la región. Sin embargo, en Bolivia tenemos como el 25% de prevalencia de la depresión. Es mucho más alta que en América Latina. Me encantó ese grupo que puso esa argumentación teórica. Y ese mismo grupo, cada vez que me citaba un dato, me ponía la referencia bibliográfica, o sea, el APA. Cuando yo verificaba el APA, te salía la cita, e iba a la bibliografía y me salía el libro que estaba citado en el APA. Eso nadie más lo ha hecho. A todos los que tienen esta observación, no lo han hecho. Entonces, por eso era que yo les decía que es la parte del enamoramiento, porque en el enamoramiento tiene que quedar claro de dónde usted me está extrayendo esos datos. No es que se los está inventando. Todos los datos que se ponen en un planteamiento del problema son sí o sí datos teóricos extraídos de alguna investigación, de algún libro o de alguna revista, y usted la tiene que referenciar. Eso mínimamente tiene que tener tres páginas, porque a ustedes no le estoy pidiendo marco teórico. A nadie hemos pedido marco teórico. Aquí quiero aclarar algo. Ya un grupo de unas chicas me presentaron un análisis teórico. Me parece muy bueno. Pero eso es ya cuando se entra a la etapa de la investigación. Ahora no vamos a entrar a esa etapa. No les digo que lo borren a los que ya lo hicieron ese análisis teórico. Déjenlo ahí. Lo puede poner en anexo porque es parte de su investigación. Pero ahora lo que necesitamos son máximo tres planas de argumentar su planteamiento del problema. Que tiene que estar referenciado y tiene que estar con CITEAPA. Nada más. Eso es el planteamiento. Y vuelvo a insistir, como decían las compañeras, de lo general a lo particular. Si vamos a hablar de la depresión, hablemos cómo está en América Latina, en Bolivia y en Santa Cruz, que es más específico. ¿Listo? Y aquí viene lo más interesante, el plato más fuerte. En el tema de la formulación del problema. Porque algunos me confundieron y me cambiaron los ordenes. Me pusieron todo lo que era formulación en lo que era planteamiento y lo que es planteamiento en formulación. Les encargo que guarden el orden. Entonces voy a cerrar un ratito esta paginita para mostrarles la presentación ahí con el tema de que ustedes puedan verlo mejor en la presentación. para entrar ahí. Por ejemplo, aquí en la presentación, yo les hago mucho énfasis de que en la formulación del problema, siempre una formulación del problema termina en una pregunta. En una pregunta, no en muchas preguntas. En muchas preguntas termina cuando se hace una tesis. En este sentido, ustedes no van a hacer una tesis. Imagínense si hacer una pequeña investigación, les es complicado. No deben hacer muchas preguntas. Suficiente con una pregunta bien formulada. formulada, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que podríamos hacer una pregunta bien formulada? Lo ideal es que en la pregunta siempre esté... Perdón, no sé dónde me fui. A ver si está acá. Creo que aquí. No. Ahí está la pregunta, ¿ya? Como pueden ver en pantalla, la pregunta siempre termina con una... con un signo de interrogación. No me lo pueden dejar como una oración. Porque una pregunta, por estética y por ortografía, no puede ir sin los signos de interrogación. Puede parecer como una oración más. Cuando usted le pone los signos de interrogación, hace el énfasis de que quiere saber cómo es la sexualidad de las personas trans. O cómo está la situación de la depresión en Bolivia. O cómo está la sexualidad de las personas adolescentes. Vi que un tema, por ejemplo, están preguntando mucho sobre cómo está la situación de los trastornos alimenticios en los estudiantes de la Gabriel, que me pareció fantástica la pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda pregunta debe estar dentro de los signos de interrogación y debe tener cinco cosas. Lo vuelvo a repetir. No sé si me pueden ver mi mano. Primera cosa, la pregunta en sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Y ahí, por favor, les encargo las preguntas. Siempre deben ser cómo, qué, cuándo, para qué. No pongan las preguntas típicas que ustedes hacen en casa. ¿Es que será que me vas a dar permiso? Eso no es una pregunta. Aunque lo están haciendo en forma de pregunta, pero lo ideal siempre son las preguntas tradicionales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Ok? Pregunta. Segundo, tema. El tema aquí es sexualidad, por ejemplo. Tercero, el sujeto. En el tema del sujeto, ya muchas personas, y se acuerdan que cuando presenté esto les decía, el sujeto tiene que ser específico. En esta investigación, yo no lo he puesto específico porque no hay mucha cantidad de esta población. Pero, por ejemplo, si usted va a investigar la depresión en jóvenes adolescentes de la Universidad Gabriel René Moreno, tiene que ser más específico. Con decirme la Gabriel René Moreno es gigante, son artísimos jóvenes de la Gabriel René Moreno. Tiene que ser más específico. Jóvenes estudiantes de primer semestre de la carrera de psicología de la Gabriel René Moreno, ahora sí es específico. ¿Me entiende, no? O sea, mientras más específico, mucho mejor. Cuando usted hace más específico, el sujeto también hace más específica su zona geográfica. Porque cuando usted me dice, jóvenes estudiantes del primer semestre de biopsicología de la carrera de psicología de la Gabriel René Moreno, ahí me está diciendo que no es de cualquier otro lugar, sino es de esta zona geográfica. Con eso usted lo hace mucho más específico. En ese sentido, otra de las observaciones que le hacía era el tiempo. Por ejemplo, aquí yo puse una investigación longitudinal. Esta investigación, por ejemplo, es del 2016 al 2019. O sea, en esta longitud del tiempo transversal voy a investigar. Si ustedes se dan cuenta, ahora estamos en el 2020. No voy a ser en el 2020. Esto quiere decir que ya es información pasada. O sea, yo voy a investigar con información pasada. Y es ahí donde ustedes tienen que ser muy específicos con el tiempo. Si usted va a hacer una investigación y me pone 2020, ¿qué significa? Enero del 2020, ¿estamos ahora en el 2020? Enero del 2020, no, ya pasó. Entonces quiere decir que va a ser una investigación retrospectiva. Si usted me pone y me dice septiembre a diciembre del 2020, ah, ahora sí es una investigación prospectiva, o sea, para adelante. En ese sentido, yo les encargo que sean muy meticulosos con estas cuestiones que les he observado. Sujeto, tiempo y lugar. Mientras más específico, mucho mejor. ¿Sí? Cuando tienen esto, la justificación es pichanga, como diríamos. Son tres enfoques de la justificación. Académico, social y personal. Que muchos las han hecho muy bien. Otros ni siquiera se tiraron la peregrina idea de hacer una justificación. Y me pusieron una hilita de una... Es importante porque sí, más o menos, faltó que lo digan, ¿no? O sea, tampoco con tanta pobreza, ¿no? O sea, pongan una argumentación más descriptiva de por qué es importante su investigación. ¿Listo? Hasta aquí, supuestamente, nosotros habíamos quedado en el primer avance. Lo voy a poner en pantalla. Hasta ahí. El final, como les decía, la propuesta de investigación va a incluir tres puntos más. Pero, algunos tienen mal este proceso, entonces van a tener que ajustarlo. Para los que los tienen bien, belleza, porque ellos van a continuar los tres puntos. Los tres puntos que vienen son pichanga. O sea, si usted tiene muy bien la formulación de problema, los otros dos puntos son pan comido. Porque en psicología, y eso sí es muy particular de la psicología, cuando usted tiene bien el diagnóstico resuelto, tiene un 70% del tratamiento del paciente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si usted hace mal su formulación de problema. La formulación de problema es el diagnóstico. Si usted hace mal su formulación de problema, evidentemente va a tener un mal tratamiento. En ese sentido, va a tener una mala investigación. ¿Ya? Yo les encargo, entonces, el final del trabajo final de la materia. Va a incluir, aquí lo pongo en pantalla, perdón, ahí está. Ya teníamos hasta el cuarto punto. Solamente nosotros vamos a hacer la propuesta hasta el punto 7. Ahora sí, por ejemplo, algunos grupos ya hicieron objetivos. Pero no se olviden que los objetivos tienen que estar alineados a lo que dice su formulación de problema. Por ejemplo, una formulación de problema es una pregunta. Un objetivo es un verbo. Es lo mismo, solamente que si a usted yo le pregunto, ¿cuándo usted perdió la virginidad? Usted me responde y me dice, ¿para qué quiere analizar mi virginidad? No sé si me doy a entender. Lo uno es una pregunta y lo otro es una respuesta. El objetivo vendría a ser una respuesta. Entonces, si la formulación del problema, y aquí voy para atrás nuevamente, ahí está, es una pregunta, tiene cinco elementos, un objetivo también tiene los mismos cinco elementos, pero la gran diferencia, como ustedes pueden ver en pantalla, es que ya no tiene una pregunta. Tiene los mismos cinco elementos, pero tiene un verbo. ¿Qué es lo que quiere hacer esta investigación? Quiere analizar la sexualidad de las personas transgénero y transexuales desde un abordaje legislativo en psicología en Santa Cruz de la Sierra, en la que dio 2016 al 2019. O sea, es retrospectiva la investigación. ¿Ya? No sé si me dejo entender este punto, porque si se dan cuenta, es nada más un juego de palabras. ¿Qué hago aquí yo? Miren, les voy a mostrar mi... Lo copio mi problema y lo pego en mi objetivo y lo único que hago es sacarle los signos de interrogación y ponerle un verbo. ¿Me dejo entender? Eso es el objetivo. Cuando ya está bien hecho el problema, el objetivo está hecho igual, ya está resuelto. ¿Me entienden, no? No sé si me dejo entender hasta aquí, por favor. Necesito escucharle. Está muy claro, licenciado. Perfecto. Entonces, cuando ya hicieron el objetivo general, ahí sí les invito a que hagan tres objetivos específicos. No se llenen de más objetivos porque quieren resolver la paz mundial y las guerras del mundo. No vamos a poder resolver la paz mundial. Hagan tres cositas pequeñas. Entonces, muy puntual. Si va a ser analizar la situación de la depresión, identificar la situación de la depresión en Santa Cruz. Conocer la existencia de casos clínicos de depresión en Santa Cruz. Y analizar las herramientas que diagnostican la depresión en Santa Cruz. Nada más. ¿Ok? Así de puntual serían mis objetivos para la propuesta de investigación. No se olviden que esto es una propuesta. Ni siquiera es la investigación en sí. ¿Listo? Entonces, como ya ven, ya tienen, ahí ya tienen un pájaro muerto. Matemos el otro. El enfoque y la investigación. Para todo lo que ya mostré con amarillo, ellos ya hicieron su diseño metodológico y hicieron su enfoque de investigación. Ahora, los que no lo hicieron bien, pues lo van a tener que hacer bien. Porque es lo mismo si se dan cuenta. El punto 6 con el punto 1 es el mismo. Solamente que aquí decimos es quali o quanti. Pero aquí yo describo, es quanti de una forma clínica. Voy a hacer esta investigación deductiva clínica porque no voy a poder entender los datos de otra forma. Para lo que no lo han hecho, lo van a tener que hacer. Entonces aquí tienen que hacer una descripción del enfoque de la investigación. ¿Ya? Esto no es nada más que copiar y pegar los distintos tipos de investigación que están en el libro de Sampieri. Ahí sí ustedes van a tener que ver como en una receta. A ver, mi investigación es deductiva, inductiva, descriptiva, prospectiva, longitudinal. Por ejemplo, hay una investigación longitudinal que ha hecho 2016 al 2020. Esa es una investigación longitudinal. ¿Ya? Retropectiva, porque está yendo para atrás. ¿Ya? Es sencillo. Ver la tabla, copiar y pegar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y lo último. Como estábamos hablando de amor, lo voy a cerrar el último punto con el amor. Resulta que cuando usted está enamorado, tiene su rebaño, su ganado. No sé si han escuchado esa palabra. Me parece un poco machista, pero solo lo digo para que me entiendan. ¿Han escuchado la palabra rebaño? ¿No? ¿O sí? ¿Me van a decir eso? No es rebaño, Elisa, no es ganado. Ya, ganado, perdón. Ya, ganado. Entonces, resulta que de todo el ganado, ustedes dicen, no, pues con este no me voy a casar. Yo, este no va a ser el oficial. O sea, ese es un vulgar, borracho. No, con ese no me quedo. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Me voy a quedar con el que trabaja, con el que estudia, con el que es muy educado, con el que es simpático. Si se acaban de dar cuenta, acabo de dar cuatro criterios, ¿ya? Cuatro criterios. ¿Qué significa el muestreo? El muestreo es eso, lo que acabo de hacer, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios con el cual yo voy a seleccionar a mis sujetos, ¿no? Entonces, como yo tengo ganado, he seleccionado por estos criterios, ¿no? Resulta que a veces los criterios también pueden ser muy perversos, ¿no? Porque tanto elegir, me quedo sin ningún sujeto. Y eso pasa en la investigación. A veces cuando, como dice el dicho, tanto elegir, se queda peinando para calavera, algo así, no sé cómo es el dicho, ¿no? Esto, el punto siete, es nada más ni nada menos que eso. O sea, usted tiene que tener un universo y decir, a ver, ¿cuáles son las poblaciones que yo quiero estudiar? Yo voy a estudiar a los jóvenes universitarios. Ok, esa es mi población universo. ¿Y qué tipo de población? Son los jóvenes que están en primer semestre. Ok, hasta ahí ya está clarísimo. Son jóvenes de primer semestre. ¿Listo? Pero, ¿cómo lo voy a seleccionar a todos estos 250 jóvenes que están en la carrera de psicología? Saben que son como 250 ustedes, ¿no? ¿Cómo lo selecciono? Porque yo no voy a entrevistar a los 250. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, tengo que sacar eso que hice hace ratito. Criterios. ¿Cuáles criterios yo podría usar para entrevistar a estos jóvenes que supuestamente pueden tener depresión? Primer criterio. Que tenga dos meses. Adelante, si quiere aportar. ¿No sería hombres y mujeres y rango de edad? Muy bien, ese puede ser un criterio. Otro criterio pueden ser los criterios mismos del diagnóstico del DSM-5, ¿no? Que tenga, por ejemplo, dos meses de estado de bajoneo, que se sienta mal. Porque si está alguien súper risueño, ¿para qué lo voy a entrevistar? O sea, no entra dentro de mis criterios. Los criterios que me acaba de decir Tatiana son fantásticos. hombres y mujeres de ambos sexos, personas de ambos sexos que tengan entre 18 y 25 años. La creatividad para definir los criterios, eso ustedes lo van a definir. Y el libro de San Pieri te dice, hay varios criterios. Este criterio que yo acabo de decirles, por ejemplo, se llama el muestreo estadístico probabilístico. Hay otro criterio que se llama el no probabilístico. Por ejemplo, hablemos de rebaño. No, yo me voy a quedar nomás con este camba que es vulgar porque me quiere y yo lo quiero. Pues entonces, con él me quedo nomás. Ese se llama eso que acabo de decir. Con su ganado. Con su ganado. Eso que acabo de decir es un criterio clínico. ¿Por qué clínico? Porque depende del investigador. O sea, el propio investigador dice, no, yo me voy a quedar con este, pues ya lo conozco. Entonces, por eso me quedo con él. Esos tipos de muestreo ustedes los van a tener que analizar y poner. Si se dan cuenta, desde el 1 hasta el 7 ya está su trabajo final. Éxito sería y con eso tienen vencida la materia con 100. Muchas gracias. Nos vemos al otro semestre. ¿Alguna duda para cerrar? O sea, voy a preguntar algo súper re obvio. Re obvio. Re obvio. Ya lo dijo varias veces. O sea, no vamos a hacer la investigación. No. No vamos a hacer una propuesta de investigación. Así que por eso les vuelvo a decir, no necesitamos hacer introducción, no necesitamos hacer prólogo, no necesitamos hacer marco teórico, no necesitamos hacer un análisis estadístico, que no sé quién se le ocurrió ponerme una tabla estadística si ni siquiera han hecho el problema, digamos. Ni siquiera han hecho las encuestas, no han hecho nada, ¿no? Hasta aquí vamos a quedar, no sé si me entienden, ¿no? Aunque es re obvio como dice Tania, ¿no? Dele, Fabiana, perdón. Entonces, ¿entonces anulamos el paso número 8? Sí, no, el paso número 8 no, no lo vamos a hacer. No lo haríamos ni aunque estuviéramos en la vida presencial, ¿por qué? Porque los tiempos no nos va a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, en mi segunda materia que se llama psicofisiología, ahí sí, a todos ustedes cuando se inscriban conmigo, ahí sí no les voy a, ni siquiera les voy a preguntar si saben hacer planteamiento de problemas, les voy a decir directamente vamos a hacer el experimento en psicofisiología, ¿me entienden? Porque doy por entendido que todos ya saben hacer planteamiento de problemas, todos saben hacer una formulación de problemas y todos saben hacer CITEAPA. Ahora yo lo estoy machucando en esa parte porque es lo esencial que tienen que llevarse hoy día, ¿sí? le queda Fabi, Fabiana, perdón. Sí, sí, perfecto, listo. Ok, entonces vuelvo a facilitarle la vida, vamos a hacer una propuesta de investigación, o sea, nos vamos a enamorar de la investigación, no nos vamos a casar, no se canse, por favor, no quiero que se case todavía. Dele a Aracelias, ¿no? Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta pero sale un poco del tema del trabajo final de la materia. Dele. No sé si podría, bueno, la pregunta era sobre las personas que hemos impugnado en el primer y segundo parcial. ¿Tienen punto extra? ¿Sí? Sí, yo impugné en ambos parciales pero en el segundo no tuve respuesta y quisiera saber si la impugnación fue válida. No, todas las impugnaciones son válidas, Aracel, y todas quedan registradas en la plataforma, ¿ya? Lo que más bien le encargo, y gracias por hacer la pregunta que en la mañana también, todas las personas que hicieron impugnación tienen que decir a Eber que me haga acuerdo de no olvidarme de darle sus puntos extras, pero eso se los pongo al final, ¿me entienden? Por ejemplo, si usted se saca 100, le voy a poner 102, aunque en la nota final va a aparecer 100, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Es al extra, no acumulativo, en cambio, todas estas notas de parciales, tareas, son acumulativas, en cambio, estos puntos extras son al final, ¿no? Sí o sí va al final, ¿me entienden, ¿no? Araceli. Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Le hace acuerdo a Eber todos los demás, por favor, ¿ya? ¿Alguna duda más para ir cerrando en esta tarde importantísima? Licenciado, ¿qué pasaría con las personas que salen a abandono? ¿Tienen alguna posibilidad de presentar el trabajo de investigación? Tienen que hacer el trabajo de investigación, querida Vanessa, ¿no? ¿Sí? Tienen que hacer el trabajo porque, como les dije, la nota máxima es su trabajo final de la materia y es esto que acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que hacer. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo y por lo menos haga el intento para que, si usted se sacó los 50 en el otro, por lo menos tenga el 1% y pase con la nota mínima, no sé si me dejo entender, ¿no? Espero que tenga todos los puntos extras, ¿no? Sí, sí, licenciado. Lo que pasa es que me sacaron del grupo y yo tuve un problema de salud y no pude ayudar en el momento que estaban haciendo el trabajo. Entonces, ¿fue esa razón? ¿Quedaría con el mismo tema o puedo escoger otro tema? Yo le sugiero que si va a cambiar de tema, me lo avise porque no sé si vio aquí en el registro y yo los tengo registrados con tema, con grupo, entonces, si usted va a cambiar, no hay problema, cambie, ¿no? Pero me lo hace notar, Voy a tomar el libro aquí, por ejemplo, ¿no? El capítulo 18, voy a cambiar al capítulo 12, no hay ningún lío si usted quiere adecuarse, ¿no? Yo le pediría a Vanessa que se acople, no que se junte al grupo, sino que le pida ayuda y ahí sí, también me hacen acuerdo a todo lo que le puse a Marillo, si es que ayudan a alguien para que pase la materia, esto. No sé si conocen lo que hacen en las otras universidades, se llama mentoría, ¿ya? Por ejemplo, si Marisol le da mentoría a Vanessa y Vanessa me dice, sí, le dicen, Marisol me ayudó a hacer mi trabajo, yo le voy a dar puntos extra a Marisol, ¿ok? ¿Le queda claro Marisol que está por ahí que escuché hace rato? Sí, dicen, está bien. Ok, entonces, busque a todos los que están con Marillo, esta planilla la tiene Eber, Eber la tiene esta planilla, así que él es su auxiliar para que le diga, Eber, por favor, avísame quiénes están con Marillo para que me ayuden y si a estas personas le dan mentoría, yo sí o sí les voy a dar puntos extra, siempre les doy puntos extra a los que son mentores, ¿ya? Mentoría es algo que le ayuda al sujeto cuando están en pares, no sé si han escuchado esto, ¿no? Cuando alguien fuma marihuana y tiene otro mentor y le dice, che, si vamos dejando de a poquito la marihuana, algo así, no sé si han escuchado esto, lo mismo en la universidad, ¿no? Estos chicos o estas chicas que están así capísimos, que saben muy bien, pueden darle una mentoría a alguien para que se pueda nivelar. Si lo hacen, me avisan y yo les doy sus puntos extra, ¿ya? ¿Ok? No hay problema, estimada Vanessa, no solo para usted, sino para toditos y toditas los que quieran anivelarse, ¿ya? Ya. Dicen otra preguntita. Él es Tania. Yo siempre tan pregunto, Pregunte, eso es lo mejor de la universidad, pues Tania, preguntar, ¿no? Dicen los que no dimos el primer parcial, vamos a darlos al cine. Ah, qué buena pregunta. Yo, a todas las personas, y había un chico, creo que era Carlos Andrés, el que también me pidió, no sé si era él, pero habían varios que me escribieron por el tema de sus tareas, sus parciales. Yo ya hablé con Eber, tanto como en la mañana como en la tarde. Todas las personas que quieran nivelarse hasta el 30 de septiembre tienen plazo para nivelarse. En cuanto a tareas parciales, no se olviden que el semestre acaba en octubre, así que ya, 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 pónganse las pilas, Tania, porque si no, nos vamos a ver en el otro semestre por aquí mismo, ¿no? Pero en esta misma materia, así que me gustaría vernos en otra materia, no en esta, ¿no? Así que díganle a Eber, Eber, ¿cuándo coordinamos presentar mi tarea, presentar los parciales 1 o parcial 2? Yo no soy un docente cerrado, así que podemos conciliar, el auxiliar tiene a la autoridad para programar una fecha con ustedes, es decir, hasta el, qué sé yo, el feriado, por ejemplo, si quieren hacerlo el feriado, hasta ese día yo les puedo habilitar para que ustedes puedan subir o es muy pronto, quizás el domingo, no sé, ustedes lo pueden ver, ¿ya? La fecha de la fecha, dele Vanessa, ah, perdón, Tania. Otra preguntita con eso, yo no sé qué tareas usted me ha ponderado o me ha calificado. Aquí mire, le voy a mostrar, Tania. Tengo tareas en la mañana, en la tarde. Voy a entrar al sistema, esperemos un ratito, y todos pueden hacer lo mismo. Perdón, perdón, esto no es, así que voy a entrar a, acá. Ahí pueden verlo en dos segundos ya. Aquí mire, Tania, usted entra aquí en su perfil, va a entrar aquí, vamos a entrar, mire, dos A, dice, ¿ya? Entonces estamos en nuestro perfil, usted se entra aquí donde dice, ¿me está siguiendo Tania? Perdón, y todos los demás, le encargo que me sigan. Se entra aquí a calificaciones, y aquí usted busque, obviamente aquí me salen todos los, la lista de todas las personas, pero aquí le va a salir lo de usted, y su nota. Por ejemplo, no vamos a quedar con Diego Arce Aguilar. Él nunca ha venido, entonces ahí le sale su primera tarea, su segunda tarea, su tercera tarea, su cuarta tarea, su primer parcial, su avance del trabajo final, que eso es lo que estamos haciendo ahora, su segundo parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí le va a salir. Esas son todas las tareas, así que usted puede verificar en su propia plataforma, Tania, y ver, ah, a ver, a mí me falta. Por ejemplo, quedémonos con Renato Álvarez, que ya vi que es uno de los nerds, entonces aquí tiene, mire, tiene su primera, segunda, tercera, cuarta, excelente examen, guau, o sea, él creo que ya tiene aprobada la materia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden que esto es el 50%, el otro 50% es esta fila, ¿no? Que ustedes van a ver acá, esta que yo estoy poniendo, TFM, ¿no? Casi la gran mayoría ya tiene todos los avances. Ustedes pueden entrar y si a alguna persona le falta la nota, por favor, coordinen con Eber para hacer la ampliación del tiempo, ¿ya? ¿Sí? Alguien me pregunta aquí en pantalla, creo que es Vanessa, y me dice, ¿hasta cuándo es la fecha? Muy buena pregunta. Hasta fin de mes, todas las revisiones, a partir del 2 de octubre hasta el 10 de octubre, todas las defensas, ¿ya? Como verán, es solamente presentar el trabajo final. Las revisiones yo las voy a hacer por vía Zoom, voy a estar aquí conectado, o igual ustedes me pueden ir bombardeando con sus preguntas por la misma plataforma. No sé si han visto que yo creé un foro, ustedes pueden hacer ahí mismo sus preguntas, miren. En la mañana he tenido un bombardeo porque ya se dieron cuenta que los tiempos están así corriendo, y como todos los buenos bolivianos siempre la última hora, entonces aquí hay un foro, miren. Pero aquí yo tengo otro foro que he creado para el trabajo final, vamos a entrarnos ahí al trabajo final. Creo que aquí alguien ya escribió algo, ahorita lo vamos a ver. Aquí está el trabajo final, aquí está un foro, dice trabajo final de la materia, ahí ustedes pueden ver los videos que yo subo, y aquí ya, por ejemplo, Rocha Roja ya escribió y dice, ¿será que me puede ayudar en tal cosa? Ahí ustedes le pueden dar, no sé si me pueden ver, aquí ustedes entran al comentario de trabajo final de Rocha, y pueden responder, o pueden hacer sus mismas preguntas y decir, mire, responde licenciado, tengo duda con mi planteamiento de problema, me ayuda, yo ahí le respondo, hágalo así de esta forma, ¿no? Obviamente que yo no les voy a hacer su planteamiento de problema, lo estoy dando como un ejemplo hipotético, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigue Tania? Claro, Lizen, sí, sí, estoy atenta. Perfecto. Entonces, me preguntaba aquí Vanessa, ¿no? La fecha, entonces, yo vuelvo a insistir, tenemos todo este mes para cerrar las preguntas, o sea, las observaciones. Ustedes en su misma plataforma, en el mismo ícono donde me enviaron el documento, pueden seguir reenviando más documentos. Van a verificar que dice nota cero, porque mientras no esté aprobado, yo no les voy a hacer más retroalimentación. Una vez está aprobado, ya cierro el caso con usted, pero mientras tenga nota cero, usted va a poder seguir enviando, enviando y enviando hasta que está apruebe, ¿ya? ¿Cuándo sería esta fecha? Hasta el 31 de septiembre. Del 1 de octubre hasta el 10 de octubre, vamos a hacer las defensas. Cada uno va, vamos a programar, y lo va a presentar aquí públicamente, y me va a decir, este es nuestro trabajo, y el grupo lo va a presentar, ¿sí? Es como, es un formalismo nada más para la universidad, para que quede contancia de que ustedes han presentado su trabajo final, ¿sí? Esa sería la metodología de la presentación. Como ustedes verán, es súper cortito, son siete puntos. No es la investigación, es la propuesta de investigación. El cito sería, Vanessa, ¿le queda alguna duda para cerrar, 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 ahora sí? No, le dicen gracias. Bien, pues yo quiero cerrar agradeciéndole a todos ustedes por, por buen examen, vi que no sé si copiaron bien, o realmente estudiaron muy bien, pero la nota más baja fue 70, así que, felicidades, veo un buen desempeño, este, me, me parece fantástico. Le decía a Eber, que siempre el grupo de la tarde tiene nota más alta que en la mañana, habrá que ver qué es el sol, el clima, no sé qué será, pero ustedes sacan nota más alta que los de la mañana, así que, Dormimos mejor, dormimos mejor, Listo, estudiamos más, licenciados. Parece que es eso, ¿no? Bueno, debe haber un factor que hay que investigarlo porque son más, más aplicados en la tarde. Entonces, felicidades, que pasen un lindo día del estudiante y nos vemos, yo desde los días en horario de clase voy a estar conectado para las consultas, ¿ya? Un abrazo, que tengan buen día, buena semana, y buena semana de septiembre. Chao, Chao. Hasta luego, Lysen. Gracias, Lysen, gracias. Chao, Chao.